La Comisión de Mujeres y Equidad de Género inició el estudio del proyecto que modifica las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, autora de la iniciativa, detalló que buscan equiparar los derechos de las mujeres convivientes en relación con los que tienen las mujeres unidas en matrimonio o en unión civil. Para ello, entre variados puntos, crea un nuevo título en la Ley 20.830 de Acuerdo de Unión Civil con el objeto de regular las convivencias legales de hecho. A su vez, define y entrega requisitos a los convivientes de hechos y entiende por convivencia de hecho la unión estable, pública y permanente de dos personas mayores de edad que viven en una comunidad de vida análoga al matrimonio o acuerdo de unión civil. A su vez, define como requisito que ninguna de las partes se encuentre vinculada mediante acuerdo de unión civil o matrimonio al momento de la relación. También que deben tener dos años continuos de relación, fruto de cuya unión resulte por lo menos un hijo de tutelaje en común. Además, establece que la acreditación de la convivencia de hecho se realizará vía reconocimiento judicial por parte de un juzgado de familia. La instancia legislativa también analizó las consecuencias del cáncer de mama triple negativo y su eventual incorporación al Plan de Garantías Explícitas en Salud GES. Para ello, recibió a la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, María Soledad Martínez, quien explicó que el mencionado cáncer es de tipo agresivo, caracterizado por la ausencia de tres marcadores tumorales, por lo que no responde a las terapias hormonales. Martínez advirtió a la comisión que en la actualidad no existe cobertura para los tratamientos biológicos específicos del cáncer de mama triple negativo.